Lali Vivir así de... Mami A ver que voy a ser la gran marisposa Dale Correte Le va a parecer horrible Porque le pasa por encima Pasa por encima No Correte, correte Mirá No, mirá Ahora yo hago el delfín Que lo hago mejor que él Voy a hacer el delfín ¿Y usted qué opina? Yo opino que Desde que Miolans se retiró Puede tomar el mando Filmemos el video y lo mandamos a la madre después Pedimos el rescate Pedimos el rescate ¡Matthew! ¡Matthew! Cortale un dedo Cortale un dedo y mandáselo ¿Qué me decís? O que la deje o que la ogue pero que no grite Me parece una decisión correcta y sensata Hola que tal muchachas Vamos acá con Nahir, ¿cómo le va? Me ponen acá la... Te estaban jorrando los pechos, desgraciado ¿Qué pecho? Hola ¿Qué haces? ¿Cuál está? ¿Voy bien? Nada, ¿eh? Tefi FF FF Mati Estamos con el dueño De la pileta De la casa Ahora podemos filmar las escenas De la otra vez Tefi, ven que tengo helado Bueno, no sé si alguien quiere documentar Paso a la cámara ¿Alguien quiere documentar? ¿O no? Mami, mamá, ¿te metes? ¿Quiere documentar? Dice por favor porque están filmando ¿Aquí no me gusta la cámara? No, no y se ve No, la mi coca llego a eso ¿Aquí no me gustó la cámara? Bueno, vamos a la ropa Tenemos... Doritos Manices ¡Ay que feo que son boludo! Con la gorra Tres papas locas Una ropa Tegramos con... ¡Mamá! 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 Nadie posando para las cámaras tiene la cara de Vita Es una otra de Argentina Pero mirá la cara de Argentina ¡Mamá! 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 ¿Upside? ¡Mamá! ¡Cualquiera! ¡Upside, papá! ¡Ese tipo estaba adelantado! ¡No, boludo! ¡Mamá! ¡Mamá! A ver los juguetes... ¡Tus juguetes! ¡No! ¡Borra eso! ¿Qué es eso? ¡Mortal Kombat! ¡Mortal Kombat! ¡Bueno! Esta es la pieza de... Vamos a apreciar la pieza... de Mati... Vamos a apreciar que... un poco... pero... solamente... un poco... le gustan los autos a Mati... Y la chica esta en la foto también... A ver... vamos a hacer un zoom ahí... Espera que haga fuego con esta mierda... Chicling... ¿Quién es esa chica? La tirada en... La tirada en... ¡Ah! Vos me dijiste... Esa foto hace dos años... ¡Opa! Chiclan puede afectar ahí un Belden... ¿Dónde? Mirá de arriba... Hay un Belden acá... Chigengui... Belden... Ahí va... Vamos a enfocar acá... que... le guste arriba... Patentes... Patentes... Estos son todos los autos que rompió Mati... alguna vez de su vida... que los hizo explotar... A ver... me queda como retoruda... Permiso de Metruz... Espera... ¿Sabes? No... Sos parte de la cena... ¿Viste? Estos son todos los autos que tienen... ¿Aher? Va... La... 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 Se suman al tríos... ¡Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Y con toda la carpa del mundo, Mariela se sentó en la computadora Me dijeron que no, va a clickear el MSN Y se va a internar ahí Cosas que no entiendes, vos mirala Ese cartel dice pornografía No, no, no No es como mi hermano, se puso a aceptar No me digas No me digas Como para matar Agarrar no se crees Si tienes que grabar las posiciones No Te fui Que? Si, obviamente Estoy documentando acá Y como esta el partido Y no se, yo no entiendo mucho Pero Uh, a ver vamos a Ya, ya, ya Che Que lo pasaba Esto es lo pasado Que estaba jugando Mirá golazo Mirá golazo Mirá Ronald Simio Mirá, 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 mirá Uh, uh Uh Holy shit Dios mía Entonces aquí estoy dando sorprendido No, mirá Mirá Hizo otro gol, hijo de puta La descaeré cuando le hice la MAI y que ya quedó cuarto después 3 a 6 de Charly Impresionante Mira lo hace Yo no se si, yo no quiero quemarte Lo hace que Stoffy y algo hay que ver Hola mi hombre Charly Nunca pateó en su vida Que queda cuarto o no se Es el Carly que nunca pateó en su vida Hola mi nombre es Fernando Y le estoy mostrando el Teni de Level 10 Para PlayStation 2 Podemos ver que Con el X va a pasar Pasamos cuando quieras Mariela 2 No pasa que Mariela le saca 4 a 3 La bala si quieres salgarlo La bala si quieres salgarlo La bala si quieres salgarlo A ver no Cuatrochi Pará pero mirá que gol que hizo Lo quiero La bala si quieres mirá Sabes por que podes tenerlo Estás contento Tampoco nunca había Nunca había Sabes que Nieves se mandó Se mandó un cacho de nieve en la nariz Si Por eso está metiendo gole a pleno Mirá como corre ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, vio el tiempo No se va a proteger ¿Qué está pasando acá? Cristian ¿Qué está pasando? Ventaja Bueno, acá vemos a Mariela hablando con... Oye, ¿con quién? Con un nombre seguramente No, es Rocío No se le hace una conversación, dice... Si, todo tranquilo En la casa de mi amigo Matthew Vimos acá ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Un saludo? Te lo menos ganas Acá no hay photoshop, acá sabe todo ¡Hola! ¿Qué bueno?